Si yo lo dejo con ella, se me... Me confieso, yo nunca me había enamorado así. De hecho, nosotros vinimos con planes de casarnos en diciembre. Realmente se quiere fraguar una boda, un enlace, lo que sería totalmente fraudulento. Porque ella le suministra a... El polémico y mediático caso de la salud de Chino Miranda sigue en los reflectores de la prensa internacional, mientras su madre, Alcira Pérez, y su novia, Astrid Dayana Torrealba Falcón, continúan teniendo contratiempos legales por su custodia. Luego de cambiarse de clínica por supuestos malos tratos, se conoció un nuevo detalle sobre la vida del cantante. Efectivamente, él quería casarse con la ciudad de Nostra. Según Horacio Morales, abogado de la madre del artista y de su prima Yarubay Zapata Pérez, el exintegrante de Chino y Nacho, estaría a horas de contraer matrimonio. La progenitora del artista no había aprobado la unión hasta que su hijo, no fuera dado de alta por parte de un médico especialista. Pero que efectivamente sea su vida, pero debe estar totalmente sano, debe terminar un tratamiento en su casa. Morales comunicó la noticia en el programa de Univisión Despierta América y reveló las acciones legales que llevó a cabo con su cliente para intentar impedir este matrimonio. Efectivamente, él lo catalogué como tal saludable para poder ejercer todas sus plenas. Según su entrevista, dado que la boda se realizaría el 2 de diciembre o este día 13 de diciembre en el cumpleaños de Astrid, ayer junto a su cliente interpusieron una escritura al tribunal noveno de primera instancia, solicitando la inhabilitación de su hijo y advirtiéndolo sobre el posible enlace civil entre la pareja. La ciudadana Astrid, porque eso sería actuar al margen de la legalidad. Y es que con sus propias palabras el abogado también comentó. Yo observo que la ciudadana Astrid montó una trampa, a mi manera de ver. Hace siete meses se inventó un cuento de que no se le permitió la visita a tía Panchita como pareja sentimental. Esto es falso. No se le permitió una sola vez porque ella estaba imp***cada bajo el consumo de estup******es. Esto evidentemente es contraproducente para alguien que se está desimp***cando. Hasta el momento, la pareja no se ha pronunciado al respecto, pero sus seguidores siguen a la expectativa de ver pronto algunas imágenes que confirmen esta supuesta boda. La ciudadana Astrid montó un artista, montó una trampa, a mi manera de ver, una falacia. Chino Miranda sí o sí se estaría casando este fin de semana. Parece que la boda civil se llevaría a cabo en el Cedral, la clínica donde ahora se encuentra recibiendo tratamiento el intérprete. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.